y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de chujo en esta ocasión vamos a tener unas aclaraciones sobre lo que es beat rock punto com en beat rock mucha gente ya llegó al nivel 2 y todos se preguntan qué pasa con el nivel 3 donde están mi dinero está mi ganancia donde están mis dólares para euros para comprar mis juegos steam esto es un engaño donde están todos mis beneficios bueno ahora vamos a aclararle un punto lo primero que hice bien claro que esto es un close beta y con invitación quiere decir que solamente es por invitación y está en proceso beta vale decir que todavía no está terminado entonces vamos a crecer una aclaración acá abajo en beat rock ustedes pueden ver acá dice information pinchamos ahí y nos vamos a la parte 3 que sería el nivel 3 que es proof it entonces aquí dice where will the money come from donde es de dónde viene mi dinero entonces aquí vamos a ponerle traducir para que la gente que no entienda español español pueda entender lo que está pasando dice donde está el dinero donde está mi dinero todos se preguntan eso donde maldición malditas hijos de puta está mi dinero bueno dice todavía estaban en desarrollo y optimizando los niveles de ganancia y escala para decir que todavía están revisando cuánto va a ser el dinero que van a dar por invitación y todas esas cosas está pronto como los dos niveles estén en marcha va a ganar en forma pasiva y activa con su gente para decir que con todos los que invites tú vas mientras más invita más plata más dinero vas a tener en tu cuenta y también aprenden cómo funciona cuanto más grande sea el grupo más puede ganar obvio en el nivel de la escala tendrás varias oportunidades para que su público más grande con forma espacial sea que mientras más grande el grupo obviamente mucho más dinero habrá un algoritmo de la actividad innovadora pero no diga más por ahora bueno ahí aparece el símbolo de euros quizás sean euros igual estima acepta euros al parecer o lo podemos bueno cambiar por la en la cuenta paypal lo vemos ahí como cómo va a poder comprar digamos pero creo que si acepta euros igual que origen y otro otro digamos ventas de juegos que tienen asociados como de sura y otros juegos perdón otra otra otros portales de ventas de juegos queremos hacer la revelación tan emocionante como sea posible bueno entonces el nivel 3 todavía no está listo ya yo estoy en mi 100% como ustedes pueden ver y aparece todo lo que es donde mis invitaciones han llegado y invitaciones de invitaciones y invitaciones de invitaciones de invitaciones de invitaciones de invitaciones entonces aquí estamos en el nivel 2 y aunque lleguen al 100% no van a pasar a nivel 3 aquí yo presiono el nivel 3 y no se habilita así que tienen que esperar con paciencia según lo que hemos leído aquí en la fac dice que alrededor de entre octubre y diciembre se va a verificar la opción de habilitar el nivel 3 donde ya todos podremos alcanzar a ganar algo de dinero con todas las invitaciones entonces que es lo que tienen que hacer mientras tanto invitar a todos sus amigos llegar al nivel al 100% del nivel 2 y ya cuando se habilite la opción de nivel 3 comenzar a ganar many fucking money ya mucho dinero para que podamos tener esos juegos de steam ahora si esto es una farsa y no sirve de nada nosotros bueno yo y otras comunidades gmail lo más probable es que comiencen a decir que esto es una mierda y que no lo sigan haciendo que miren esta mierda y se van todos a la mierda así que cualquier cosa yo estaré reportándolo desde el canal así que esténse atentos porque si esto es una farsa ya lo sabremos entre octubre y diciembre para ver si Bill Robb cumple con lo que dice bueno eso es una aclaración para que ya no sigan especulando y no sigan hablando estupideces en las redes sociales y dale like comparte este vídeo a todos tus amigos que no se enteren todavía de lo que pasa con el nivel 3 y bueno eso sería se despide CHUHA CHUHA